¡Suscríbete! ¿Se suscribió alguien? Ah, Art, gracias por el host ahí, ¿cómo se dice host? Ah, no me sale la palabra, host, host, host ¡Suscríbete! Hey, papá, no puedo, amigo, ¿no? Estaba apretado el mate y... Buah, ya se gozó lo amigo, ¿estás loco? ¿Cómo entró? ¡Sabado! Bienvenidos sean a otra odisea de las leyendas Y aunque no lo crean es el que crea Para que aprenda, colega no se me ofenda Tengo llena toda la agenda Esto es vertebral, venga y vea Como su carrera es yenga Buah, que rapeo tiene Buah, me gusta mucho amigo Que ya saben que soy fan De los videos blanco y negro, amigo, muy fan Vertebra es lo más fuerte del cuerpo Porque somos varios MCs, pero el ego los trae muertos Ineptos que piensan que todo les va a caer del cielo Excepto los que mordieron A fondo aquel al suelo Preguntales ve, ellos te... No entendí, ahí que dijo Del cielo, excepto los que mordieron A fondo aquel al suelo A fondo aquel al suelo Buah, no entendí Preguntales ve, ellos te pueden contar Cuanto costó llegar acá y usted lo quiere arruinar Solo ignorantes que piensan que los concursos son peldaños A ti el flow te lo dio el internet A mi los años y ni así jod... Noooon Es verdad eso, igual que de los... Para mí lo que tienen demasiado flow Son los de esos raperos que tienen más experiencia Porque ya creo que... Han pasado por tanto así Maneras de rapear que... Son de los que más conocimiento así para ser tema Y variar conocen, amigo Convoy, cuando te sientas listo vienes Y tú vienes Yo voy de regreso Le faltan tres trenes Le falta que estrene liquid Pa' que no se frene Y que se entrene Que el que gana siempre es el que se mantiene Actual Se salieron los cochinos del corral Y sin jugar ni dar más De que hablar flow fenomenal Esto es vertebral Sinónimo de cargar peso Más barras que frases O sea, bueno En el sentido mío ahí Es como que le estaban dando más Barrras duras Y le estaban quedando zarpados Porque en otro tema que reaccioné Creo que era muy diferente A este Si de los noventas Amante del rap confeso Completamente ileso De haber tomado un gran receso Aquí estamos después de quince años Con todo el acceso A volar ¡Wow! Quince años ¡Una banda! Y con un beso Y no se sienta rechazado Porque el que habla mal Y opina más Es el que está ahí sentado Fuerte y relajado Esperando amarrar los guantes Palos de pasos Errantes Y sueños desesperantes Nada de Amili Amili Más vale mi familia Si ni militares Pudieron ¿Quién puede con mi avili? Solo ¡Wow! ¡Oh! 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 Pensé guay Que iba a salir Que iba a saltar con antes O sea con esa terminación Porque creo que Antes de hacer El remar con I Iba con otra Para que voy a buscar el agua ¿Me cortó? ¿Se fue? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Dolores y religiones Y... ¿Cómo ¿Cómo diferencia? Está bien ¿Qué es el tiver? Si deben saber ahí lo que es el tiber Estaría zarpado que me lo dio Que sabes tú Así que míreme a los ojos Y defina mi actitud Tengo un poco de fe Obedezca lo que Dios mande Y entienda jovencito Los fits no lo harán más grande Fá, estuvo zarpado Me gustó mucho Me gustó mucho Firme Creo que es alto ultimazo Gracias por ver el video Me gustó mucho Firme Bueno gente Seguimos acá en Twitch Llamo una hora de directo Y bueno vamos a continuar un rato más Terminaremos con una Big Data De ahí de las que reaccionó Ah, corte antes Que boludo que soy Estaba haciendo un estudio en Instagram Bueno gente Seguimos acá en Twitch Síganme si no me siguen todavía Estamos acá Ya ha completado la una hora Y bueno Vamos a estar un rato más reaccionando Y terminaremos con una Big Data Como reaccionamos al principio Que